Sí, en la línea de los últimos partidos con muchas ganas de hacer las cosas bien, de plasmar el trabajo que realizamos durante la semana y bueno, y luego lo de siempre, mucha ilusión, sabemos que vamos a tener que esforzarnos mucho, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue mañana ya a la hora del partido. Sí, somos equipos que estamos en la zona baja, no jugamos la vida cada domingo, ahora ya pues con menos margen de error y bueno, el Nastic es un equipo que yo creo que no se corresponde su lugar en la tabla con el nivel de sus jugadores y bueno, somos conscientes de ello, de la dificultad del partido, tienen jugadores de mucho nivel que todos conocemos, y bueno, Moranes, los Peragones, Mingos, bueno, futbolistas de un nivel, bueno, estos son algunos, ¿no? Hay muchos, ¿no? No me voy a poner aquí a decir todos, entonces bueno, a partir de ahí y con nuestras armas pues intentaremos sacar el partido adelante. Sí, bueno, me encuentro bien, sobre todo físicamente, que al fin y al cabo es lo más importante, hace un par de semanas tuve un problemilla con el tobillo, ya parece que estoy recuperado totalmente y bueno, pues con ganas de ayudar al equipo. Claro, claro que sabemos que queda mucho, pero bueno, esto no es nuevo, esto desde hace ya mucho tiempo, es una categoría complicada y bueno, pues desde el míster que intenta decirnos lo que tenemos que hacer, también es cierto que el equipo, el grupo está receptivo y bueno, intentamos pues hacer lo que nos pide el míster y yo creo que cada día, cada semana, pues poco a poco lo vamos consiguiendo. Sí, yo creo que la línea que lleva el equipo los últimos partidos está siendo muy regular, bueno, poco a poco intentamos interiorizar lo que nos pide el míster y en ese sentido creo que lo estamos consiguiendo, creo que el equipo está manteniendo un nivel muy regular, muy parecido y bueno, intentamos cada semana pues mejorar en todos estos aspectos y yo creo que poco a poco el equipo va a ir creciendo. Es que eso es un error, pensar en los que van por arriba, porque ya no merece la pena, yo creo que al final lo importante es pensar en nosotros, conseguir los puntos, porque bueno, al final el otro día en Huelva pues ganas tu partido, los demás ganan y de alguna manera se te queda un sabor agridulce, pero creo que ese no es el pensamiento que tenemos que tener, yo creo que hay que sumar puntos, más o menos todos sabemos en la puntuación que hay que conseguir para conseguir la permanencia y ya está y los demás pues bueno, los demás que haga lo que puedan. Hombre, ellos tienen una situación complicada, pero bueno, yo desde mi punto de vista no creo que ningún jugador, yo creo que cualquier partido que se juegue en esta categoría creo que hay motivación y bueno, van a intentar hacer las cosas bien, también están delante de su público y bueno, nos van a plantear un partido muy complicado. Pues primero de agradecimiento por su apoyo y luego que no les quepa la menor duda que el equipo se va a dejar el alma en el campo por ellos, por la afición, por el club y por nosotros mismos. ¿Motivación especial? No. Especial la vuelta a Tarragona, porque volver a Tarragona para mí es un motivo de satisfacción a nivel personal, a nivel humano. Y muy contento por volver, pero la motivación la tengo por ganar. Estoy deseando ganar en Tarragona, esta es la realidad, estoy deseando ver amigos, porque a nivel personal allí he pasado buenos momentos y a nivel profesional, pero todo se queda ya ahí, ¿no? Entonces volver a Tarragona no es ir a cualquier lugar, pero mi motivación es única y exclusiva vencer en ese campo. Hombre, no se sube cada año a primera división, ¿no? Y aparte de allí llevaban 56 años sin hacerlo y fue emotivo, pero ya es pasado, todo es pasado. Lo que nos ocupa es el presente y lo que puede ser. Y lo que puede ser es traer tres puntos y poco más, tengo que decir, ¿no? Yo creo que la rueda de presa de hoy es calcada, la que dije, la que hice el otro día antes de ir a Huelva. Tenemos que ir allí a ganar. No tengo más que decir que esto, ¿no? No, bueno, yo no sé. Los muertos, la verdad es que es una pena que ese equipo que representa esa ciudad y esa afición esté en esa situación, pero es lo que toca vivir. Son momentos duros y lo que deseo es que se recuperen y que ese equipo vuelva a momentos de gloria, ¿no? Se lo merecen tanto su gente como la ciudad entera, ¿no? Yo lo que deseo es que mejoremos todos un poquito cada día, ¿no? Y después encontremos efectividad en el área contraria y reducir la efectividad rival en la nuestra. No te creas que tuvimos más ocasiones en Huelva que contra el Guadalajara. No te creas que concedimos menos en Huelva que contra el Guadalajara. Lo que pasa es que el día del Guadalajara fallamos mucho y ellos estuvieron muy afortunados en el gol que han metido. El equipo es competitivo, el equipo sabe sufrir, tiene tramos en el partido en el que hay lagunas, pero tratamos de que todos mejoremos un poquito a nivel individual para tener menos errores a nivel individual y la suma de nuestras equivocaciones sea cada vez menor, ¿no? A veces ganas por aciertos tuyos y a veces ganas por equivocarte un poco menos que el contrario. Y eso es lo que tenemos que buscar. He visto un Nastic competitivo el otro día en Guadalajara, contra el Barça B, contra el Villarreal, contra el Alcorcón. Son los cuatro partidos que he revisado esta semana y ha perdido, pero ha podido empatar. En alguno, contra el Barça B ha empatado. O sea, no está con un partido complicado ante un rival que tiene buenos jugadores, que por circunstancias está ahí abajo. Pero no, el Nastic, en los partidos que he revisado yo, ha tenido momentos muy buenos y no ha ganado porque se ha equivocado en las áreas. Ha fallado en la contraria y se ha equivocado en la suya, ¿no? Los dos son bajas, son bajas los dos. Sí, los dos son bajas. Sí, jugarán los que jugaron en Huelva y entrará Miki por César. Bueno, yo creo que no hay motivos para cambiar a nadie. Otros merecerán jugar también, pero al final, para meter a alguien nuevo hay que sacar a alguien de la alineación. Tampoco encuentro muchos motivos para empezar en Tarragüena con otros jugadores, ¿no? Porque ya te digo, para meter a alguien en la alineación hay que sacar a alguien de la alineación. Sí, nosotros tenemos que plantear un partido en el que seamos nosotros los protagonistas. Un partido áspero para ellos, difícil para ellos. Y después esperar que nuestros jugadores estén afortunados, que en el área rival estemos precisos como estuvimos en muchos momentos en Huelva. Conceder poco y en definitiva ser mejor que ellos, es lo que tenemos que buscar. Merecer ganar. Ganar ya a veces no se consigue porque depende de muchas cosas, pero merecer ganar yo creo que está en la mano de cada uno, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar merecer ganar en 90 minutos y eso es lo que te perseguimos. Y después de merecer ganar, estar precisos, es lo que buscamos. Pues tiene una molestia en los aductores, no sé exactamente. Y le impide hacer gestos explosivos. Entonces me había planteado llevar 19, pero ya con el entrenamiento de hoy, por las sensaciones y por lo que me ha comentado, pues ya no viaja. Fuera se queda Fabiani, Rafa, Carrión y Fernando Martín que aún no están a tope. Y no sé, se me olvida. No sé, se me olvida y acopla. ¿Seis? ¿Quién y Roldán entra? ¿Quién y Roldán entra? Ah, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no sé, no sé. La motivación extra la tenemos nosotros. Súper extra. Entonces nadie nos puede ni... Como muchos nos podrán empatar en motivación extra, ¿no? Pero nosotros sí que tenemos una gran motivación, que es hacer puntos para salir de la posición de descenso. Nadie puede estar más motivado que nosotros. Ni el Deportivo de la Coruña que va de primero puede estar más motivado que nosotros. Podrán ser mejores que nosotros, pero más motivados que nosotros no puede estar absolutamente nadie en segunda división. Nos podrán empatar a motivación. ¿Quién no necesita victorias? Sí, la victoria y lo que nos motiva es que ganamos y fuimos mejores que ellos. A veces gana siendo peor, ¿eh? A mí me ha pasado muchas veces. He ganado partidos siendo peor. Y no en el Alcoyano. De momento en el Alcoyano no he ganado ningún partido siendo peor. Pero sí, esto ocurre. Esto ocurre. Y la forma de ganar el otro día, pues, se interioriza y arraiga dentro del autoestima del jugador. También, pues mira, pues es otra fuente de motivación. Saber que nos hemos puesto por delante. Nos han empatado en una jugada que han hecho ensayada ellos espectacular. Que tiene mucho mérito lo que han hecho. No encuentras, después de verla varias veces, no encuentras en qué fallaste tú en esa jugada. No, porque la han hecho muy bien. Pero después en el computo general del partido, en la frecuencia de las llegadas al área, lo que tú generas, lo que tú concedes, hemos sido mejores que el recreo. Y eso es lo que nos aumenta la autoestima. Mucho más que a veces que ganar, que lo necesitamos como agua de mayo. Pero sí, pero ya es pasado. Todo esto es pasado, ya nos tenemos que centrar en lo que puede ser. Siempre digo lo mismo, pero es la pura realidad del fútbol y de la vida. Solo importa lo que ocurre ahora y lo que puede ocurrir mañana. El pasado es el que es. No lo sé, me preguntaban en Tarragona qué partido espero. No sé lo que espero. Si esto es cambiante. Yo esperaba que el Barcelona estuviese en la final de la Champions y el Madrid, mucho más después del partido de ida. Y lo que esperábamos todos, al final no se cumplió. Se cumplió lo que no esperábamos los de aquí. Entonces, no puedes, el fútbol es... Mientras el balón se redondo, hay un porcentaje de azar, ¿no? Y de factores incontrolables que hacen que el partido se defina. Lo veo bien. Lo veo bien. Pues que yo el día del Guadalajara no lo vi mal. A pesar de que quedamos grogis con el gol de ellos. Es verdad. Pero no lo vi peor que el Guadalajara en el tramo final. Ni lo vi peor en la primera parte. No lo vi mal. Lo que pasa es que el resultado nos hace ya... Hacer tachones a todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Durante el juego. No lo vi mal el día del Guadalajara. Y en Huelva lo vi bien. Yo no estoy sonriente. No tengo motivos para no estar sonriente. ¿De verdad? Uno elige. Uno elige si estar sonriente es el final. Uno elige por dentro. Estar sonriente o estar triste. Al final no es... Lo importante no es lo que pasa. Es como tú te lo tomas, ¿no? Entonces, ¿estoy contento? Elijo estar contento. Transmítete. Transmítete. Yo estoy contento y estoy muy ilusionado por ganar en Tarragona. Muchísimo. Y por ponernos para enderezarnos en la liga. Es una victoria que nos endereza en la liga y nos dejaría ya... Pues en un camino complicado como el que tenemos, pero nos enderezaría la liga, ¿no? A lo que van a fallar. No lo sé. No van a ganar. No pueden ganar. Ganará el Deportivo todos los partidos de la liga y ganará el Celta y el Valladolid. Van a perder. Los de arriba van a perder. Nosotros lo que tenemos que tratar es perder lo menos posible. O poco. De aquí al final de la liga. Para reducir distancias. Entonces, nosotros tenemos que hacer esos puntos para salvarnos. Los demás que hagan lo que puedan. Pero van a perder. No van a ganar siempre, ¿no? Tendrán que ganar. Es así. Y nosotros también. Lo que tenemos que hacer es no perder y tratar de sumar y de ganar. Estoy convencido que si nosotros ganamos, los que están encima de nosotros, alguno pinchará. Es que no se sienten salvados. Ya lo dije la semana pasada. Nadie puede presumir de que está salvado. Porque al final, si acaba la liga hoy, los que no han hecho 46, 47 puntos están descendidos. Que es lo que hay que hacer. Uno lo tiene más sencillo esta semana. Otros lo tenemos un poco peor. La semana que viene, a lo mejor, las distancias se reducen. Y ya todos los tenemos, más o menos, parecido en dificultad.